10 de la mañana en todo el Perú Perdón, ¿usted no es Diego Beatty? Sí Qué gusto de conocerlo, oiga Yo sigo toda su carrera Ah, sí Sí ¿Y cuántos días de todo fuera? Tres meses ¿Tres meses? ¡Guau! Y no extraña, don Diego Sí, el Perú siempre se extraña ¿Sabe? Yo tengo algo que le va a interesar Un argumento para una película Bueno, es una miniserie De cuatro horas Pero muy buena, ¿ah? ¿Quiere que se la cuente? ¿Me espera un momentito? Claro, claro Un Inca-Cola, por favor Por fin Soy todo el Inca-Cola hay una sola Y el Perú sabe por qué